Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Acuario No estás administrando bien tu negocio, reconocelo Alguien te va a decir, pero quizá por su juventud, su inexperiencia No le vas a dar crédito, no vas a tomar en cuenta sus palabras Incluso hasta puede que le desautorices Y eso sería un tremendo error, porque es un elemento valioso para tu negocio, para tu empresa Y esta persona tiene pues la suspicacia suficiente como para detectar incluso amenazas que para ti pasan desapercibidas Tienes que cambiar entonces Incluso si tu capacidad de gestión no está a la altura de las exigencias del mercado, de la actividad Bueno, eso se contrata Quien sabe si esta persona que te dio la voz de alerta Puede formar parte también de un selecto grupo de personas que te apoye No lo descartes, no subestimes, no prejuzgues, no menosprecies a nadie Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web Arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Tienes que ser consciente de la crítica situación que está pasando tu centro de labores Tu trabajo, la empresa para la cual tú desarrollas actividades No es momento para ciertas exigencias Hay que ser solidario con aquellos que, bueno, te ayudan a que puedas sostener a los tuyos Se necesita de ti Se necesita de tu entusiasmo, tu alegría, tu optimismo Porque esta situación difícil requerirá, pues, que todos pongan el hombro Que todos den una cuota de sacrificio Que todos pierdan algo para al final después ganar Todos juntos también Que así va a ser Tenlo por seguro Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal acuario Dudas demasiado sobre el futuro de tu relación amorosa Incluso no queda claro sustentado en qué Basado en qué eventos En qué situaciones de la realidad Porque tu pareja tiene sentimientos muy fuertes Intensos Quién sabe si están en este momento, pues, en lo más alto En el pináculo Tienes que cesar este tipo de emociones negativas Que nada bueno le aportan a tu relación Más bien a tu pareja le llenan, pues, de También de duda, de sospecha ¿Qué está pasando? ¿Por qué se siente así? ¿No doy suficiente? ¿Habrá otra persona? Mira cuánto daño ocasiona esto Entonces, quítate todos estos espejismos Que lo único que hacen es Dañar a una relación Que tiene todo para ser hermosa Que tiene todo para triunfar Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal acuario Le has advertido a tu pareja claramente Qué es lo que quieres de la relación Qué es lo que esperas Cómo te ves en un futuro Ahí viene el problema Porque no van a tener plena coincidencia Hay cosas en las que hay que reconocer No son compatibles Ahora es que se va a ver Ahora es que se va a notar ¿Que esto se puede resolver? Por supuesto Pero ambos tendrán que ponerle su parte Tú, bueno, hiciste las advertencias del caso Quizá debas bajar un poquito esa valla Está demasiado alta Lo que requieres por momentos Puede no ser aplicable Y tu pareja tendrá que hacer lo suyo Poner más de su parte Si es que quiere conservarte a su lado Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!